¡Hola! Muy buenas chicos, aquí estoy MrRawel19 y estamos en Minecraft 1.9 Ya hacía un montón de tiempo que no subí a este juego Y la verdad es que he estado bastante ocupado entre clases y otras cosas más Y tampoco, o también un poco a la falta de ganas Pero bueno, aquí estoy yo otra vez Para intentar jugar un poquillo a este juego tan chulo Mundo nuevo, le vamos a poner esto por defecto, más opciones de mundo Me voy a poner el cofre regalo para ir rapidillo, ¿vale? Simplemente para eso Creamos un mundo nuevo y vamos a ver qué es lo que sale Qué es lo que nos separa a esta seed Si se genera, claro, pero bueno, a ver Vale No me gusta que aparezca al lado de un desierto No me gusta en absoluto Lo odio, vamos Pero bueno, aquí, vale Un poquito de comida, que es lo que yo quería Para poder ir un poquito más relajado Y bueno, los episodios van a ser más o menos de unos 20 minutos 20 y pocos ¿Y por qué van a hacer así de cortos? Diréis, porque yo luego me entretengo, ya lo sé yo Me entretengo bastante Y pasa lo que pasa, vamos A ver Tenemos por ahí un montón de cosillas Vale Por aquí Vale, aquí podemos conseguir algo Un poquito de cobel, así fácilmente Y vale Tengo varias cosas que decir Varias cosas que Excusarme, por así decirlo Y es que he estado Con un parón del cojón Simplemente porque estaba muy ocupado He estado ocupado en las clases Y no sé, yo lo dije ya hace un tiempo El verano pasado que iba a comenzar a estudiar Un ciclo de grado medio Que eso es Formación profesional ¿Vale? Para la gente de Latinoamérica Es como Una vez acabas el liceo Sigues haciendo una cosa que no es eso Que no es el bachillerato ¿Vale? Pero es algo Encabezado Bueno, algo más tirando Como para las cosas que te gustan O sea, tipo universidad Pero no universidad No sé si me he explicado Bueno, a los que lo conozcan Pueden dejar en los comentarios Pueden explicar a la gente Que no lo conozca y pregunte Pues puede dejar eso Y puede intentar explicarle A algún suscriptor mío Que es lo que es Un ciclo de formación De grado medio Muy bien Y nada Simplemente he estado parado Bastante tiempo Por ese tema Y ya está Ahora la verdad es que Estamos en Semana Santa Y me apetece grabar Esta serie de Survival Que voy a comenzar a subir Y voy a empezar a subir Lo más regularmente posible Y la dinámica de la serie Va a ser exactamente igual Que era la de la Minecraft 1.8 ¿Vale? Vosotros me tenéis que dejar retos Y tenéis que intentar dejarme hacer Yo qué sé Para el siguiente episodio Construyete Una granja De cerdos Una granja de pollos Una granja de vacas Lo que sea O consigue Yo qué sé 20 diamantes Todo tipo de retos Que vosotros Si os ocurran Me lo podéis dejar Yo qué sé También podéis decir Hazte un Water Drop Yo qué sé Desde 300 bloques De altura Bueno no se puede Pero ya sabéis Lo que me explico Ya sabéis lo que quiero decir Con eso Entonces la temática Va a ser exactamente Es igual que siempre Y la verdad es que Ya tenía bastantes ganitas De subir esto Y de momento Vamos aquí pillando Un poco de madera Para no tener que volver a pillar En un rato Mientras tanto Y no sé Y así podemos irnos a explorar Vamos a intentar Estos son los Spawn Chucks Vamos a dejarlos Vamos a Que son las coordenadas F3 Vale estamos aquí Vale Menos 300 128 Perfecto Por aquí son más o menos Eh Dónde se lo he quitado Aquí Que me he olvidado La verdad es que Ya hace un montón de tiempo Que no juego A Minecraft en general Entonces la verdad Es ton normal Que no me acuerde Ya ni de las cosas Pero bueno A la salida De la 1.9 La verdad es que Me entró Como el mono O sea La envidia De toda la gente Subiendo Minecraft Y yo ahí en plan También quiero Yo soy mancraftero También Y bueno A ver Cosas que contar No lo sé La verdad es que Vale una cosa muy importante Que la verdad Es que A lo mejor A alguno Le interesa Sigo saliendo Con Calypso Vlogs Que lo diría Más de 3 años Y bueno No sé Si queréis Un poquito Pasaros por su canal Ya sé que es Spam del rico Así O like o algo Como Sascha Así Por debajo Pero bueno A ver Que tenemos que hacer ahora Vamos a conseguir Un poco de comida Vamos a craftear Colocarnos Las cosas De las herramientas De piedra Ya Vamos a ver Aquí hay algo Aquí hay algo Ya Sí Piedrita Necesito piedra Así que esto Un poquito fácil Por aquí no hay piedra Me pareció Ver un hueco antes ¿No? Sí Aquí está el hueco Buah Vaya cueva ¿No? Ole 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 ¿Qué hago? ¿Me tiro o no me tiro? Porque la verdad Tengo miedo de morir Porque es probable Que muera Si me meto aquí Mira ahí hay hierro Que guay Ole Ole ¿Vale? ¡Aaah! ¡Dios! A ver Por aquí ¿Qué hay? Vale Por aquí graba Y esto Y la verdad Es que está Está bien Está bien Está bien Pues vamos a pillar Un poquito de carbón Vale Simplemente para poder Iluminar aquí Vale A ver Todo esto Hacemos así Y ahora cogemos Todo esto por aquí Vamos a coger así Vale Podría haber hecho Shift click Lo siento Ya lo sé Vamos a pillar también Un poquito de De esto De coble Para poder pillar El hierro y todo esto Vale Vamos de mientras Hacernos Aquí así Perfecto Esto por aquí Y lo primero Que me voy a hacer Va a ser un pico Y una espada De hierro Porque la verdad Es que me gustaría Ir seguro Ya Os lo voy diciendo Y tengo dos antorchas Una la vamos a poner Por aquí Y la otra Por aquí Simplemente por el Por el hecho de ponerla Vamos Y este pico Se va a la puta A ver En cuanto pueda Vale Tengo coble Tengo 12 de coble Así que lo que vamos a hacer Va a ser Esto Coño Ahí que me salía Perfecto Y vamos a poner No tengo nada Que cocinar Me cago en la hostia Pues nada Lo primero que vamos a hacer Entonces va a ser Ponerme el pico aquí Que me gusta aquí Y esto Me lo dejo por aquí Vamos a picar Esta mierda Porque si Porque me gusta El hierro Me gusta que sea duro Que puto Vale Vamos a pillar esto Por aquí Teníamos más hierro Por aquí Verdad Si Ahora en cuanto pueda Mataremos esos creepers Y ya está Lo que pasa es que Tengo un poco de miedo Que no hay nada Ahí de momento Miedo me da Miedo me da Bastante la verdad Vale Perfecto Vale Y por aquí Que hay Así a simple vista Madre mía Esto es peligroso Vamos a no poder Vale Por aquí No hay nada Así Vale No No veo nada Así que vamos a pillar Este hierrito de aquí Y nos vamos a llevarlo al horno Vamos a hacernos la equipación Y mientras se hace la equipación Voy a ir a intentar conseguir Un poquito de comida Así para ir Optimizando el tiempo Vale Perfecto Esto Marcha sobre ruedas Eh Había algo aquí Mira Así que me dejé uno de hierro No sé si se verá o no Pero bueno Yo lo he visto Vale Vamos por aquí No corro Básicamente Porque no No me apetece Gastar todo Hola Me da miedo Mejor no me la quiero jugar Porque es que voy a reventar ¿Sabes? Voy a reventar Vale El hierro lo ponemos aquí Y ya está Y si de caso Le pongo No le pongo nada Listo Le pongo uno de carbón Y ya está No voy a ser rata ¿Sabes? Perfecto Vamos a picar un poquito De mientras esto Me he arrepentido Con lo de ir a buscar comida Porque me como el pescado El pescadito rico Y ya está Hostia que no sube nada No sube nada Lol Vale Perfecto Ajá Con suerte Ahora Habrán más manzanitas Por aquí arriba Como he dejado Que se fueran cayendo Las hojitas Pues habrán más manzanitas Creo eh Creo y espero Vamos Mira aquí Una manzanita Ole Otra manzanita Y hay una Sapling Que la verdad No me interesa Ahora mismo Muy bien ¿No? Vale Lo que necesitamos ahora Es hacernos un cubo de agua Y empezar a baldear Toda esta zona ¿Por qué? ¿Para qué? Pues para intentar conseguir Alguna que otra semilla Con esas semillas Intentar hacer que se reproduzcan Las vequitas Y tener una fuente De comida infinita Ya nada más empezar Estaría muy bien La verdad es que sería eso Lo ideal Así que vamos a intentar hacerlo Primero que nada Vamos a hacernos Esto Que es la espadita Y vamos a intentar Hacernos también Ya el piquito Para poder tenerlo preparado El pico este Se va a la puta ya Vale Comidita Tenemos aquí Vamos a coger Vamos a hacernos Unas poquitas de antorchas Para que la gente Pueda ver más o menos bien Me voy a intentar Gastar Esto así Vale No tengo más carbón ¿No? Por aquí Vale pues no Vale Ok Ok Pues nada Así Tres Suficientes Tengo aquí De momento Pim, pim, pim Y me voy a hacer Una sisaya Porque si encuentro Alguna oveja Le voy a intentar Aprovechar al máximo Esto me lo dejo Aquí arriba Y esto me lo pongo Aquí Y esto por aquí Bloques Me dejo estos por acá Y agüita Agüita Oye por aquí cerca Uh No por aquí no Por aquí No Vale Sube 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 Ahí Gracias Lo he dicho Voy a coger aquí Ahora un momentillo Venga En lo que se termina De hacer esta chusta Que le voy a meter aquí Uno de madera Porque sé que no le va a dar No tengo más comida Sí Bueno Las manzanas Putos creepers Estos aquí Yo voy a intentar iluminar Para que vosotros veáis Que aquí Hay un par de creepers A ver ¿Ves? El nuevo ataque es este Que tú le das a uno Y hace como una onda Y se los carga a los dos Esto es súper guay En realidad Pero a veces me da un poco De yo-yo La verdad es que me da Yo-yo-yo-yo-yo Buah Que guay Mira ahí tenemos un arquero Eso es lo malo Pero bueno Vale Por aquí vamos bien Vale Esto me lo quiero llevar No No salió Hostia Esto está minado de enemigos La verdad Aquí bastantes enemigos Y se está haciendo de noche ¿Verdad? Sí Mierda Se está haciendo de noche Ya Y no tengo cama Pues Me veo obligado A pasar aquí la noche Como pueda ¿No? Picando ahí De alguna manera Vale Palitos Echar ahí un par de palitos Vale Voy a intentar pasar la noche aquí De alguna forma Porque ya tengo hambre Tengo hambre Y estoy Perdido Vale Me voy a intentar hacer Una escapada rápida Por si acaso Más que nada Porque Si tengo que huir del esqueleto Porque ahora los esqueletos Están súper chetos Entonces No me gustaría Tener que huir de un esqueleto Vale De momento bien Escucho en Enderman Escucho de todo Vamos Uy va Esto no es luz Vale Perfecto Esto me gusta Vale 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 De momento aquí ¿Qué hay? Vale Hay otro zombie Voy a intentar poner aquí Un par de bloquecitos Que por ahí no pase nadie Y ya está Vale Vale Un poquito de carne Que la verdad Es una de las cosas Que ahora mismo No me disgusta ¿Por qué? Porque puedo comer Vale Voy a intentar meterme así Un poquito Despacito Me meto despacito Más que nada Por los sustos Porque yo sé Que soy un poco Asustadizo a veces Vale Esto está bien así Me gusta Vale Un creeper Señor creeper No que reviente usted Vale Perfecto Me tengo que acostumbrar A esperar Entre ataque y ataque Yo era mucho del PvP Vale Entonces ataco Que da gusto O sea Empiezo a atacar ahí A lo loco Y no me doy ni cuenta A ver Esto Esto así Pondré una por aquí Y por aquí ni nada ¿Por qué suena tanto a zombies? Sé que están por abajo ¿No? Y esto lo dejo ahí Para iluminar Por si aparece algún otro creeper Y mientras tanto Pues me voy a llevar este IRT Ya que está tan fácil Pues me lo llevo Se escucha al zombie No sé si vosotros lo escucháis Porque aquí el volumen está abajo Lo he subido Que conste Lo he subido Y he estado haciendo pruebas y audio Antes de empezar el capítulo Así que Espero que se escuche Más o menos decente Y mientras tanto Voy picando a esta chusta Así Vale ¿Qué cositas os puedo ir diciendo? Mientras pues Resulta que estoy en un grado El grado medio este Que os he dicho antes ¿Vale? Y no sé Para el que se acuerde O para el que no Os lo explico Estoy en un grado medio De laboratorio ¿Vale? Laboratorio que consiste En hacer análisis químicos Preparación de disoluciones Para poder hacer Que se Valoraciones Vamos en general Todo ese tipo de cosas ¿Y para qué sirve eso? Bueno pues Básicamente Te da la profesión De ser analista ¿Vale? Tú Te dan Yo que sé Ciertas cosas Ciertos materiales Y tú tienes que Saber cómo son Saber De dónde provienen Más o menos Vamos Tipos SI Pero Más cutre No sé cómo explicarlo Y nada A ver Vamos a hacernos una mesita De crafteo Así ya tengo aquí Maderas de sobras Voy a hacer una mesita De crafteo Y Así Me voy a hacer Un cubito ¿Tengo hierro? No tengo hierro Bueno pues Me voy a hacer un cubito En cuanto pueda Esto no me gusta No me gusta nada Me lo voy a poner así Es que por aquí Estaba el esqueleto Además Entonces si salto Y tal No me gustaría Voy a ponerlo aquí Para tapar todo Así Y mientras tanto Voy a dejar Cocinando esto Buah Me da un miedo La noche ¡Uy! Qué susto ¿Ves? Ya es cosa que Como que me pongo tenso Ya porque sí Sé que no tengo Que hacer esto Sé que no tengo Que meterme Para picar Pero bueno Vale Por aquí está bien Por aquí Vaya beta más grande ¿No? Me gusta La tengo ¡Oye! Empalmamos betas Lo malo es que La beta de carbón Me parece que cortó La beta de hierro Que hubiera sido Un poquito más grande Pero bueno ¡Olé! ¿No? Qué guay Perfecto Y ahora por aquí Así Muy bien Perfecto Por aquí Por aquí Y ya estamos listos Vamos a dejar Cocinando esta Esta cosita Por aquí Le ponemos Por aquí Así De carbón Y nos vamos a hacer Otro cubo Que va a ser El cubo de lava ¿Por qué? Porque la verdad Es que me viene Bastante bien Tener un cubo de lava No sé cuántos eran 16 me parece Que era para poder hacer Un stack De antorchas Sí Vale Voy a llevar esto Para poder hacerme El cubito de lava Y si tengo que matar Algún enemigo Con cubo de lava Pues Poder hacerlo De una manera Un poco fácil Vale Lo que voy a hacer ahora Me parece que va a ser Esto Así Así Y bueno Vosotros Lo que tenéis que hacer ahora Es ir pensando Mientras yo voy haciendo Un reto De dificultad Fácil Yo que sé Ejemplo Crear una granja De Iba a cuantos bugs ¿No? Una granja de De vacas Una granja o algo así Algo sencillo En función De lo que vosotros Vais viendo Del nivel de survival ¿Me explico con eso? No sé Quiero decir Que En cuanto vaya avanzando En el survival Y me sea Me sea capaz Ir haciendo retos Y haciendo cosas Más fuertes De todas formas Vosotros tenéis La oportunidad De aparecer En mi video Como modo De promoción El que comente Algún reto Simplemente Por comentar Un reto Vosotros tenéis Una pequeña promoción Los que sean Los que suban videos De Que salís en mi video Así un segundito Y el que lo vea Pues mira Sé que no me ve mucha gente Sé que Hay mucha gente Que puede ser Que no le interese Pero bueno Yo sé que hay otra gente Que sí Y que No es una mala idea No es una mala opción Vale Vamos a intentar Subir aquí Para dejarlo limpio Por así decirlo Por aquí no hay nada Estoy dejando todo iluminado Porque no quiero Que me aparezca nada Porque en esta zona Me parece a mí Que voy a andar mucho Vale Y yo he estado por aquí Pero No viste ni como llegar What the fuck Ah claro Si es esta bruta Lol Parecía otra Bueno Bueno Esto ya está más Uff Esto está enrevesado Más no poder Pero bueno Lo que tiene es que Al menos podré Conseguir muchos recursos Aquí cerquita de casa Bueno de casa Del spawn chunk Vale no hay nada No por ahí Tampoco Perfecto Vale Bien Vamos bien De momento Vamos bien Y nos metemos por aquí Esto lo voy a romper Ya Voy a comenzar con los cojones Mira Así Vale Esto es agüita De momento No me molesta Espérate Por aquí ya lo he mirado Por aquí Es donde acabo de venir Pues me voy a picar esto Mientras Y esto lo voy a dejar abiertito Para ir mirando Mientras tanto Y ya está Vale Perfecto Por aquí Buah Que bien Que grande Y esta antorchita La dejamos aquí De regalo Y ya está Uy Subí Y bajé Y la moto Se fue a la puta Vale A ver Yo creo que tenemos Hierro suficiente Como para hacernos La armadura completa Ya a estas alturas No La verdad es que Estoy No he conseguido Todo el hierro Que yo esperaba Que es broma Que si Vale a ver Perfecto Por aquí Y aquí no hay nada Así que ya está Lo dejamos iluminado Opa Lo dejamos iluminado Y listo Este carbón Me lo voy a llevar Ahora mismo Porque sé que por aquí No voy a volver Por un motivo u otro Me lo presiento Que no voy a volver Así es grande esta beta Que bien Que bien En cuanto se haga de día Vamos a hacer Lo que he dicho antes Que es eso De ir a buscar Semillas y esto Para poder plantar Hacer Trigo Y conseguir vaquitas Vale En cuanto se haga de día No sé si ya es de día Voy a mirarlo Opa Primero esto No 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 hay más Me golpeé Vale Este hierrito Por aquí Me lo voy a pillar Ya también La verdad Es que vamos Muy bien de hierro La verdad Es que estoy Orgulloso Escucho un zombie De momento No me preocupa Hay un creeper Por ahí abajo Lo he visto así Como de reojo Perfecto Muy bien Listo Vale Ahora sería Vamos a bajar En un segundito Para ver Que es lo que se cuece Por aquí Uy va Escucho Escucho Algo chunga ¿No? Por ahí Todavía no voy a bajar Ni de coña abajo Ni de coña Ni de coña Vamos Buah Muy bien Este del capítulo Hostia Míralo Hostia Chaval Vale Muy bien You die Vale Así Así Vale Perfecto Opa Hierrito Hierro Perfecto Por aquí Vale Aquí estaba Estaba donde la lava Así que lo que voy a hacer Va a ser Pillar este hierro de aquí Pillar la lava Y me voy a ir para arriba Y vamos a intentar Hacerlo de la Conseguir una semilla Y dejar eso plantado Para el siguiente capítulo Porque ya Se está yendo a la hora Ya voy Veinte minutos clavados Así que Perfecto A ver Por ahí Todavía esto es muy pronto Para meterse aquí O ya estuve aquí Ah ya estuve aquí Si todavía queda un montón Por explorar Lol Madre mía Menos mal Oiga No No Hola Vale 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 Dios Dios Que no Corre 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 Por tu puta vida Corre por tu puta vida Chaval Corre por tu vida Vamos Ahí Ahí Quédate Perfecto Perfecto Ahí Vámonos Dios Casi muero Casi muero Chaval Casi muero En el primer capítulo Flipante Flipante Dios Vale Pues ¿Quién me dice Que no muera ahora Por falta de comida? Por no poder regenerar? Voy a intentar Ir Un momentillo A pillar algo de comer A ver si es posible Cerdete Yo lo siento Pero tu vas a tener Que morir Al menos uno Va a tener que morir Hostia Una pirámide Se puede ser Más épico ya Vale Voy a ir Voy a bajar Un momentillo A poner esta carne A hacer Así Muy bien Y ahora vengo Para aquí Voy a poner Esto por aquí Nos vamos a hacer La armadura ya ¿No? Me parece a mi que si Y esto así Y esto así Perfecto Ya me ha alcanzado Y va Pim, 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 pim ¡Olé! Yo tengo la armadura completa Primer episodio Full hierro Un montón de minerales Recursos Nos sobra Para hacernos Dos picos más Ah no Mira si aquí tenemos Más de medio stack Todavía Muy bien Muy bien Y esto por aquí Ya está Vamos a regenerar esto Vamos a meterle Para aprovecharle Lo que le queda Para quemar Y vamos a hacer esto En un momentito Lo que he dicho yo De Conseguir La mierda esta Que no me sale ahora Esto Esta mierda La semilla Esto no me salía Esta es la forma Más rápida Que conozco yo La más fácil La verdad Es la que siempre utilizo Para conseguir semillas rápido En vez de andar con la mano Golpeando las semillas Pues prefiero yo Ir haciendo así Y que las quite el agua Por mi Así Se va expandiendo Y va llegando A una superficie La verdad es que Mucho mayor Así Muy bien Y luego paso Corriendo por todos los lados Y ya me llevo Un montón de semillas ¿Ves? Así Mira por aquí Se van las semillas también ¿No? Por aquí se va el agüita Semilla 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 ¿Veis? Esta es la clave Luego venís por aquí Tranquilamente Paseando Y ya está Tenéis un montón De semillitas Ole A ver Sardetes Os voy a dejar de vivir Pero no por mucho Ya os lo voy diciendo Lo que sí voy a hacer Va a ser Conseguir Pam Así Ahí Pam Ole Ha pillado más semillas Si no Perfecto Antes que nada Antes que chapar el capítulo Lo que voy a hacer Lo que me gustaría muchísimo hacer Es ir Hasta La pirámide Mira y este bloque aquí De De pasto ¿Qué hace? Un conejo Un cunillet Que bien Que bonito Vale vamos un momentito A la villa Oh Iba a decir la pirámide Pero justo apareció una villa Y de las tochas Hostia Hostia Que guay Que épico Que épico todo Madre mía A lo mejor ya tenemos Buenos cultivos y todo Nada más empezar Oh Como molan las torres Yo me tiro por aquí Ah Por aquí no hay nada Por aquí ya no hay nada Así que nos vamos bajando A ver Cruzad los dedos Por favor Y decirme que aquí hay diamantes Una esmeralda Mierda Pero tenemos una sadel Que esto me gusta Que estos materiales No son renovables Por así decirlo Oh Ya tenemos como para hacernos un arco También Y tenemos todo esto Esta mierda lo dejo Esto me lo llevo ¿Qué más puedo dejar? Flores No me interesan las flores La pressur plate la dejo Madera también Tampoco me interesa mucho ¿Qué más puedo dejar? De momento Juntar las antorchas Bien Y de momento ir mirando Hostia De todo hay Vale Huesos Que me vendrán bien Para luego Los cultivos Otra sadel Y nada Me voy a llevar Los Los Faulillos Muy bien La verdad es que Este capítulo Ha salido La verdad que Muy bien Muy inesperado Todo Muy chulo Estoy super Eh WTF No sé que he saltado ahí Una manzana dorada No lo había abierto Ese todavía Pensé que sí Pero no lo había abierto Una manzana dorada Dios Hostia Que guay Madre mía Y aquí he dejado Toda la basura Y más que voy a dejar Porque soy un contaminante Vale Pues muy bien Voy a ir subiendo ya Así Vale Necesito más bloques de mierda Como por ejemplo Esto Así Y esta mierda de Andresita Y de Orita Que la odio No me gusta nada En absoluto Voy a poner así Porque Porque me sale de los cojones Vale Muy bien Vale Basura También de arena Muy bien chicos Y la verdad es que Este capítulo Ya está como Que terminado Así que en el siguiente capítulo Vamos a ir A esa villa Vale Y vamos a intentar explorar Un poquito más Todo lo que es la zona Para intentar conseguir Hacer los cultivos Intentar conseguir hacer Un montón de cositas guays Vale Así que nos vemos en el siguiente vídeo No olvidéis De dejar en comentarios El reto Y lo que vosotros queráis Y lo que veáis conveniente Vale Un saludo Y hasta otra Adiós